¡Oh! Saludame, saludame El muñequito Saludalo a hacerle adiós Con la manito No te pido nada para mí Solo quiero que él sea feliz No te pido que vuelvas conmigo Solo que saludes a mi amigo Saludame, saludame El muñequito Saludalo a hacerle adiós Con la manito Saludame, saludame El muñequito Saludalo a hacerle adiós Con la manito ¡Uuuuh! ¡Inhala! Recuerda al muñequito de peluche, que te regalé en aquel estuche Desde que te fuiste de aquel telo, llora mi muñeco sin consuelo Tengo un muñequito que te añora, y vos no le das ya ni la hora Tengo un muñequito que te extraña, y vos le escapas como una araña Saludame, saludame el muñequito, saludalo, hacele adiós con la manito Saludame, saludame el muñequito, saludalo, hacele adiós con la manito No te pido nada para mi, solo quiero que el sea feliz No te pido que vuelvas conmigo, solo que saludes a mi amigo Saludame, saludame el muñequito, saludalo, hacele adiós con la manito Saludame, saludame el muñequito, saludalo, hacele adiós con la manito ¿Por qué? Saludame, saludame el muñequito, saludalo, hacele adiós con la manito Saludame, saludame el muñequito, saludalo, hacele adiós con la manito Saludame, saludame el muñequito, saludalo, hacele adiós con la manito Saludame, saludame el muñequito, saludalo, hacele adiós con la manito ¡Adiós!